Con la presencia de sociedad civil y autoridades de gobierno, el Ministerio de la Defensa Nacional presentó su presupuesto para el 2017. La cartera solicita un aumento de 204.282.884 millones de quetzales en el Foro del Presupuesto Abierto 2017 que se desarrolla en el Palacio Nacional de la Cultura. El ministro Williams Mancilla indicó. Nosotros en el año 2016 teníamos un presupuesto de 2.061,647,718, 2.061 millones. Y para el 2017 estamos proponiendo un presupuesto de 2.265. O sea, hay una diferencia de 204.000 millones aproximadamente. El titular de la institución Castren se refirió que el requerimiento tiene como finalidad el reforzamiento y remozamiento de la Fuerza Aérea de Guatemala, adquisición de equipo, maquinaria para atender las emergencias de desastres, entre otras prioridades que se tienen para atender a la población. Alcaldes que participaron en el debate sugirieron atender el incremento de recursos para el ministerio considerando la labor de mantenimiento de carreteras que realiza el Cuerpo de Ingenieros, entidad que a la fecha ha rehabilitado 381 kilómetros de caminos rurales, de acuerdo con las autoridades de la institución militar. Para DCA TV informó Noé Pérez.